Este amor se ha convertido en este ritmo Terminar con esta farsa ya es definitivo A que ame el corazón no se puede obligar ¿Para qué causarnos daño? ¿Para qué hacernos mal? No me voy a encadenar a un deseo más ¿Para qué perder mi tiempo? ¿Por qué no me sabía amar? Por mí puedes irte por donde llegaste Todo ha terminado y no hay marcha atrás Por ningún motivo quiero que me llames Desde este momento doy punto final Porque ni usando tu mejor vestido Nunca mis pasiones vas a despertar A partir de ahora vete y no regreses Nuestra relación ya no da para más Hoy te digo hasta nunca Buena suerte, te doy tu libertad No me voy a encadenar a un deseo más No me voy a encadenar a un deseo más ¿Para qué perder mi tiempo con quien no me sabe amar? Por mí puedes irte por donde llegaste, todo ha terminado y no hay marcha atrás Por ningún motivo quiero que me llames, desde este momento doy punto final Porque ni usando tu mejor vestido, nunca mis pasiones vas a despertar A partir de ahora vete y no regreses, nuestra relación ya no da para más Te digo hasta nunca, buena suerte, te doy tu libertad ¡Suscríbete al canal!